Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentarios. Católico Ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en DefiendeTuFe.com Cuatro mensajes proféticos del santo cardenal Newman sobre el anticristo y el fin de los tiempos. Conocías los sermones del santo cardenal Newman sobre el anticristo. Este santo escribió, hacia 1835, una serie de escritos que analizan desde la Biblia y los escritos de los santos padres como serían los últimos tiempos. En un artículo escrito para un medio católico, Joseph nos comparte algunas citas de estos sermones que nos inspirarán a reconocer los signos en nuestra época actual. Las palabras pronunciadas hace 180 años por el santo cardenal Newman nos entregan mensajes proféticos para discernir nuestro tiempo y aferrarnos más a Cristo y a su iglesia. Cuatro mensajes proféticos del santo cardenal Newman sobre el anticristo y el fin de los tiempos. Primer sermón. Los tiempos del anticristo. Así analiza cómo será la sociedad y la relación del hombre con la cultura promovida por el anticristo. ¿Crees que Satanás es tan torpe en su oficio como para pedirte abierta y llanamente que te unas a él en su guerra contra la verdad? No, te ofrece cebos para tentarte. Te promete libertad civil, te promete igualdad, te promete comercio y riqueza, te promete una condonación de impuestos, te promete reforma. Esta es la forma en que te oculta el tipo de trabajo al que te está poniendo. Te tienta a criticar a tus gobernantes y superiores. Lo hace él mismo y te induce a imitarlo. O te promete iluminación, te ofrece conocimiento, ciencia, filosofía, ampliación de la mente. Se burla de los tiempos pasados, se burla de toda institución que los venera. Él le indica qué decir y luego lo escucha, lo alaba y lo alienta. Te pida que subes en alto y él te muestra cómo convertirte en dioses. Luego se ríe y bromea contigo y se vuelve íntimo contigo. Él toma tu mano y mete sus dedos entre los suyos y los agarra y entonces eres suyo. Segundo sermón. La religión del anticristo. El santo cardenal Newman distinguía cómo la educación podría ir reemplazando la religión enseñada por Jesús. Un anticristo, quienquiera que sea, ha de venir. El antiguo imperio romano no está extinto. Satanás sí está atado. Está atado sólo por una temporada. La contienda del bien y del mal no ha terminado. Lo repito. En el estado actual de las cosas, cuando se supone que el gran objetivo de la educación es deshacerse de las cosas sobrenaturales, cuando se nos pide reír y burlarnos de creer todo lo que no vemos. Se nos dice que rindamos cuenta de todo por cosas conocidas y comprobadas, y para evaluar cada declaración con la piedra de toque de la experiencia. Tercer sermón. La ciudad del anticristo. Así identifica algunas claves de la época y cómo los cristianos debemos estar prevenidos. Se nos advierte que no participemos de sus pecados y de su castigo, de que cuando llegue el fin se nos encuentre como meros hijos de este mundo y de sus grandes ciudades, con gustos, opiniones, hábitos, como los que se encuentran en sus ciudades, con un corazón dependiente de la sociedad humana y una razón moldeada por ella en contra de encontrarnos en el último día ante nuestro juez, con todos los sentimientos, principios y propósitos bajos que en el mundo fomenta, con nuestros pensamientos vagando, si es posible entonces, vagando tras vanidades, con pensamientos que no se elevan, más que la consideración de nuestras propias comodidades o nuestras ganancias, con altivo desprecio por la iglesia, sus ministros, su gente humilde, un amor por el rango y la posición social, una admiración por el esplendor y las modas del mundo, una afectación del refinamiento, una dependencia de nuestras facultades de razón, una autoestima habitual y una total ignorancia del número y la atrocidad de los pecados que están con nosotros. Cuarto sermón, la persecución del anticristo. ¿Cómo podría ser la persecución? Así la extiende el santo cardenal Newman en su reflexión. Después de todo, tal vez no sea una persecución de sangre y muerte, sino de arte y sutileza solamente, de maravillas naturales y poderes de la habilidad humana, adquisiciones humanas en mano del diablo. Satanás puede adoptar las armas de engaño más alarmante, puede esconderse, puede intentar seducirnos en pequeñas cosas y así sacar a los cristianos, no todos a la vez, sino poco a poco, de su verdadera posición. Sabemos que ha hecho mucho de esta manera en el transcurso de los últimos siglos. Su política es dividirnos y dividirnos para desalojarnos gradualmente de nuestra roca de fuerza. Y si va a haber una persecución, tal vez sea entonces, entonces quizás, cuando todos estemos en todas partes de la cristiandad, tan divididos y tan reducidos, tan llenos de cismas, tan cerca de la herejía, cuando no hayamos arrojado sobre el mundo y dependemos de él para nuestra protección y hayamos renunciado a nuestra independencia y nuestras fuerzas, entonces él puede estallar sobre nosotros con furia, hasta donde Dios se lo permita. ¿Qué piensas de estos mensajes proféticos del santo cardenal Newman? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.